¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, dos, seguirnos a mí y a David, bueno a David y a mí en Twitter, ¿sí? Los links están aquí abajo y el tercero y el más importante y es que si este no está no vas a poder entrar o si este no se cumple no se va a poder, es el de suscribirte al canal que está aquí abajo, ¿verdad? Este canal, te tienes que suscribir, cuando este canal llegue a los 100 suscriptores se va a hacer la lobby o las lobbies de dinero Si este canal no llega a las 100, pues digamos que olvídense de ese lobby, ¿verdad? Ya con ese punto de llegar a las 100 personas, a las 100 suscriptores de este canal de abajo ya voy a subir un video diciendo el día y la hora del live stream, porque se va a hacer el live stream, es lo más probable, ¿verdad? Si no, solamente será un lobby de dinero, ¿verdad? Repito, solamente para los 360 y si esta persona no llega, ya repito otra vez, a las 100 suscriptores, pues no se va a hacer Así que pasen el video y todo, de ustedes depende de qué tan rápido se haga este lobby y esta repartición De dinero, sí En fin, de fondo están viendo algunas cosas que puede hacer esta persona Él sabe hacer trucos de magia en GTA, obviamente, puede hacer carros levitar, como van a ver a continuación Ahí mero, ok Ya saben, él es muy buen mago en GTA Bueno, eso es todo señores, ya saben Si, todas las cosas están aquí abajo en la descripción para que lo lean detenidamente Gracias por ver, bye Gracias por ver, bye Gracias por ver Gracias por ver